Chicos, antes de empezar con el video de hoy os quería decir que suscribirse a mi canal Si veis la campanita para recibir todas las notificaciones Y que también apoyéis un montón en este video Voy a tener abajo tanto mi canal de Twitch como mi Twitter en la descripción Chicos, es una partida buena Es una partida buena Hemos visto el autobús de 100.000 de vida Hemos hecho el Assassin's Creed a 1 Hemos salto encima de, bueno, ha sido una locura Pero bueno chicos, espero que os guste Dicho esto dentro del video Vale, pues vamos a caer en la Tifún Soletal A ver si me sale una partida buena Vale, vale Me tiene que salir una partida nice Una partida decente La partida que he hecho antes sin grabar Con la escopeta semi-automática Me ha salido bien Y eso es que yo no soy de la semi-automática Antes sí Pero desde que me tiraron la nueva actualización Soy de la corredera Pero me sale muy bien la semi-automática ¿Aquí viene alguien? No, no se ve que venga nadie Sí Sí, es que ese es el problema tío Que van a otras partes ya Escopeta Bueno, ahora Vale, en el cofre tío Se ve en el cofre Trabajo Sí, vamos abajo Vamos abajo ¿Se ve? Vale Vale Bueno, me voy a llevar ya uno tío Muy fácil Hostia Tengo cuatro partes tío Bueno Ahora sí Vamos a ganar Me falta balas Tú Justo Con una caja en munición Venga Cinco ganas más tío ¿En serio no tengo balas de copeta, macho? Se me da Jo potential Sí Es peor Un Sé Hoy Lo Importante Pero La Vale, vale. No, no hay nada. Vale, mirad un poquillo más y nos vamos. Porque tiene que haber alguien más. Porque yo no me quiero que... Seamos los dos que mataban. Mira. Mira. ¿En serio se han matado todos? ¿Cido? Bueno. Bueno. Muchas gracias. Se han matado todos. Vale. 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 Tengo ya hasta para mi natura, tío. El autobús de 100.000 de vida. No, el autobús no. El vehículo de 100.000 de vida. Vale. Y, ya. Vale. 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 Oh, I don't want to waste what's left Acá tengo mi disparo todavía Tengo mi disparo Tengo que pegar al siguiente punto que está en Cancún Y que el que hace es el arreglo en la tormenta Peter ¡Chanta! De verdad se dispara Imagínate, chaval, eso es increíble ¿Qué tiros, tío? Pa' coger los mismos escudos Es que chicos, los botiquines los necesito así o sí Dejame, que les usan, dejo los mismos escudos Los botiquines los voy a necesitar así o sí, porque yo soy más de dispara A ver Me viene por este lado Me cago en tu puta madre ¡Hostia! Chicos, de todas formas voy a subir este vídeo Aunque haya quedado el número 13 Pero es que me ha gustado la partida que he hecho Y las cuatro bajas que he hecho me ha gustado mucho Pero bueno chicos, espero que os haya gustado Recordad, soy Alex, un saludo y hasta el siguiente episodio ¡Adiós! ¡Gracias!